Buenas tardes, como lo había yo comprometido que había de enfrentar personalmente los señalamientos que la Secretaría de la Función Pública había hecho en mi contra, las imputaciones. Estoy aquí, mi abogado, don Marco Julio Venegas, hemos venido a entregar las pruebas que se requieren. La primera respuesta que nos dieron es que venían en copias que no eran suficientes. Hemos venido a entregar cuatro carpetas que las enseñaré en este video y que han sido recibidas para poder aclarar absolutamente todo de lo que se nos ha señalado. Aquí de frente, aquí estando fuera de la Secretaría de la Función Pública, llevamos un rato en este lugar y lo hacemos porque no tenemos nada que esconder y por supuesto tenemos los elementos suficientes para que en el marco de la ley se resuelva y estamos seguros que favorablemente. Buenas tardes.